Música Bueno queridos televidentes, hoy con un personaje que nos ha dado muchas alegrías este año como es el profesor Ferney Olaya, quien con su trabajo, su esmero y dedicación ha logrado llevar el nombre de Ciudad Bolívar ya a nivel nacional en donde nos ha demostrado que los sueños se pueden hacer realidad con mucho trabajo como lo ha demostrado y con mucha dedicación y mucho amor Ferney, bienvenido al programa Universidad Deportivo Muchísimas gracias por la invitación de ustedes hoy Bueno cuéntanos, ¿cómo fue la participación de Ciudad Bolívar en el salón en los Juegos Departamentales? La participación fue maravillosa, nos tocó un grupo muy fuerte el cual estaba en el municipio de Toledo, Bello y Begachi, el cual ya nos habíamos enfrentado en departamentales anteriores y hombre, se logra pasar de segundo en esta fase, Invictos el cual en una fase de grupos quedamos contra Toledo, les ganamos 5-2 contra Begachi les ganamos 4-2, contra ellos quedamos 1-1 y se pasa de segundo en la fase de grupos enfrentando en la semifinal a Santa Fe de Antioquia con Santa Fe de Antioquia se llega a la semifinal y se gana 5-1 5-1 y se logra clasificar a la gran final Fernay, ¿a qué se debe de pronto desde su conocimiento a qué se debe que este año se haya venido y se le haya realizado o se le hayan cumplido tantos logros? No, yo considero que eso es un proceso desde muchos años atrás Ellos venían haciendo espinitos, como hablábamos ahorita fuera de cámaras era que de pronto la experiencia que ellos ya tenían ante ciertas circunstancias del deporte lo ameritaban de que se iban a encontrar contra un público bastante pesado y un coliseo bastante lleno y esto ya no los asustaba lo que decíamos, estaba un poquito más anerviado yo que ellos y tomaron como muy en serio la final y se logra ganar 3-1 con mucha tranquilidad, dándole mucho manejo al partido y hombre, yo creo que vuelvo y le digo la continuidad de mi trabajo, la continuidad del sacrificio no tanto sacrificio, llamémoslo de pronto entrega de uno, dedicaciones y toda esta parte deportiva que uno hace con ellos y la continuidad y la disciplina de ellos de pronto hace que todo esto venga a fluir este año que se vino todo completamente hombre, nunca dejamos de perseverar eso es lo que siempre buscamos nunca dejar de perseverar no compartir como con ese negativismo ni querer continuar con el pesimismo de que perdimos esta final y no vamos a continuar siempre quisimos tener estos logros y este año vino todo encima Bueno Fernet, ¿es primera vez que Ciudad Bolívar gana esto o ya lo haya ganado? No, no, en fútbol de Adalón es primera vez es primera vez que se logra ese triunfo el máximo hasta donde más había llegado en estos Juegos Departamentales era un tercer puesto y eso fue por allá como en el 97, 98 cuando yo jugaba y lo máximo después de eso había sido un cuarto puesto y lo había ganado yo en dos años consecutivos este era el tercer año con ellos y mire que se logra llegar a esta distancia ¿Cuántos finales tuvo que jugar o perder para tener este logro? No, no, muchas, muchas nosotros vivimos una final muy dura con intercolegiados, con este mismo grupo por ahí el 30% de este grupo estaba juguesa final intercolegiados y la perdimos faltando 20 segundos íbamos 3-2 ganando y en 20 segundos nos empataron nos fuimos a penales yo a mis jugadores nunca los preparo para patear penales nunca nunca porque siempre he optado de que el jugador sabe patear un balón es el estado anímico y mental que él tenga frente a la porteria es que es un 6 metros y ese día lo perdimos a penales todos los jugadores míos votaron los penales y mi portero y ninguno atajó y mire, suelo como lo más fuerte en ese momento fue eso pero gracias al señor ellos fortalecen de estas experiencias y mire hasta donde llegamos Ferney, con todo lo que ha vivido este año me imagino que ya usted también se ha cotizado de pronto ya tiene ofertas de otros municipios y no sé, de pronto una selección Antioquia si, en cuanto a con selección Antioquia ya desde este año ya se tenían pues como varias conversaciones con ellos para manejarse lesionados infantiles es bastante difícil gracias al proceso pues que nosotros hemos manejado acá con selecciones infantiles las cosas se han venido dando muy bien cierto yo ahorita el 3 de enero tengo una conversación con Secretaría de Educación de la Alcaldía para mirar estos temas a ver como vamos a iniciar y en vista de esto ya tomaré yo alguna decisión ante esta situación Ferney, recuerde los logros que tuvo este año a la comunidad de Ciudad Bolívar no, se logró quedar campeón de Juegos Intercolegiados siendo locales Juegos Regionales campeón departamental en Juegos Intercolegiados que nunca se había visto en categoría B campeón de futbol sala en nuestro municipio un tercer puesto departamental en futbol sala con un niño de Intercolegiados de categoría B campeón del Zonal Nacional fuimos al Nacional Central y se hizo una gran campaña un campañón que todo el mundo no hacía campeones pero en circunstancias pues del juego y del reglamento que nos sacamos campeón regional y sub-21 llegamos y a todo el mundo arrimos pues como ya dice con un gran nivel un gran nivel quedamos campeón de este sub-21 en el municipio de Pueblo Rico campeones departamentales sub-21 y vuelvo y reitero con ese campeón departamental sub-21 tenemos una gran experiencia cuando uno necesita al jugador nosotros en el primer partido ya estábamos acumulados en tarjetas y no podíamos colocar contra Bello que era el tercer partido todos los jugadores y metimos cierta parte de la suplencia y respondieron respondieron a la expectativa que todos pensamos que todos queríamos y que rendimiento tuvieron los muchachos tanto así que íbamos perdiendo 1-0 en el segundo tiempo en el 1-0 en los 10 minutos faltando 8 minutos yo meto la titular porque la podía meter pero cuidándonos de amarillas y se empata le quitamos el balón a Bello y hombre ya pues ya prácticamente estamos clasificados en la semifinal Bueno Fernay esta base este equipo sigue el otro año No yo considero que no ya se empiezan procesos nuevos como todo a ellos les queda el otro año completo a ellos les queda el otro año completo porque es el último año de sub-21 de ellos no de todos nada más de de dos jugadores de dos jugadores pero ellos tienen otras otras ofertas como todo conmigo yo creo que ya terminaron este ciclo tres jugadores van para el profesionalismo otros dos jugadores tienen ofertas de fútbol sala profesional los tres que acaban de mencionar son de fútbol de salón con el deporte de Antioquia hay otros dos para ciclo olímpico con selección Colombia de fútbol sala juvenil entonces esto los beta de este mismo deporte entonces es un cuas que el reglamento hace que no puedan participar por el mismo municipio pero aquí hay gran talento aquí hay gran talento que empezaremos de cero sí cuando empezamos de cero acá yo me acuerdo en un regional los llevé muy pelados y nos metieron en un primer partido 9-0 para mí fue algo muy desmotivante porque ellos venían de una categoría de ganando de todo pero había que analizar y asimilar de que era el primer año de sus 29 años teniendo apenas 18 años Bueno Fernay ya terminó este año todas las competiciones ya el otro año con qué abren competencias no devuelvele digo hay que esperar el calendario en deporte de Antioquia y y no ya nosotros asimilar la situación ahí estamos con los niños con los niños para participar en Liga Antioquiana Fútbol de Adalón esperemos saber de pronto el apoyo de la alcaldía municipal con la baby tuvimos una experiencia este año muy muy difícil como cuando las cosas pues como que no 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 se nos dan cierto nosotros veníamos trabajando con ellos constantemente con ese grupo muy muy aparte cierto entrenamos viernes, sábados y domingos pero qué pasó con este grupo con la viajadera mía durante este año con tanto compromiso que se vino encima nos tocó apartarlos cierto pero ellos seguían entrenándose había niños que estudian en la mañana otro en la tarde y era bastante difícil reunirlos pero se llegó a la última instancia y seguimos trabajando con ellos hasta el 29 de noviembre y el 29 el 30 teníamos ya competencia y esos muchachitos cuatro de ellos que ya estaban inscritos debían materia y entonces le dijeron bueno si ustedes se van pierden el año pues o la materia y el año o la baby los niños optaron por el colegio entonces nos tocó dejar al lado la baby este año no participamos este año que era la quinta versión de nosotros bueno Ferney de pronto devolviéndonos un poco a esta final porque de verdad que es una final que esperamos muchos que pronto hemos tenido la oportunidad de estar los últimos años atrás diciendo atrás en el sentido como aficionado pero teníamos la posibilidad de acompañar a los partidos y vivimos muchas situaciones lo que fue en juegos departamentales en Urrao 2016 en Sabaneta y vimos pues que pronto equipo muy 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 bien la primera fase y en la fase final de pronto decaía de pronto usted le debe a que le debe esto este el día este año a esa gran final no siempre siempre optamos como por planificar todo a ver cuando fuimos acá a este departamental en Andes nosotros preparamos el equipo en partimos el equipo en dos en dos fases cierto había cinco jugadores que no podían otros cinco jugadores que otros siete jugadores que podían llevamos doce jugadores en nómina y a raíz de las experiencias que teníamos ya sabíamos el grupo que nos había tocado cierto y organizamos el fixture a modo de nosotros y planificamos los partidos como fuera como los hubiéramos planificado los hubiéramos a tirar nosotros cierto y y todo fue así tuvimos experiencias ya de que que uno enfrentaba con cuatro dos con tres y el primer partido es el más importante era uno cuatro uno cuatro era ciudad bolívar de Begachí y y nos enfrentamos el primer partido y la opción era o ganar o ganar sabíamos el potencial de Begachí y lo ganamos cuatro dos pero antes de esto nosotros habíamos ya hecho uno un cuadro fuimos a participar en un torneo en el Peñol que fuimos invitados y llevamos no llevamos ni la mitad de la nómina porque algunos trabajan también llevamos nada más como cuatro en nómina y el resto ya eran muchachos que venían a otros procesos pero que ya no podían en esta categoría los invitamos y de esta forma nos fuimos preparando ya cuando el resto de grupos se junta preparamos los partidos uno a uno y hombre mire como uno organiza las cosas y las planifica hasta la extensión donde se llega somos muy afortunados porque en el momento en que necesitamos de ellos verdaderamente ellos se exigen al top entonces son cosas que que hombre de la experiencia de ellos y de la experiencia de uno ya uno va mirando como va se va cuadrando todo y va organizando todo bueno Ferney otra de las cositas es usted nos dice que el 3 de enero nos damos cuenta si sigue en el proceso esperamos pues que para Ciudad Bolívar se siga contando con Ferney aunque sería muy muy importante para su vida también profesional porque de verdad que usted le ha demostrado a Ciudad Bolívar al departamento de Antioquia y a otros departamentos de que usted está en otro nivel nivel también de pronto en la capacidad de dirigir cualquier selección de cualquier departamento está de pronto una selección Colombia sería muy gratificante para su vida personal que de pronto le diera esa oportunidad pero hablando desde nuestro municipio como ve para el próximo año el proceso de intercolegia o si podemos volver a soñar de pronto ya no con ser tercero o cuarto en un nacional sino ser campeón hay la posibilidad y ya nos hablaste también de lo de sub-21 pero igual de pronto comentenos ahí por encimita yo sé que usted no es no es el futuro ni nada pero si tiene ya desde su conocimiento con el trabajo que viene realizando y con los muchachos que tiene si se puede dar de pronto una idea que ese logro se puede obtener es de ser de pronto un poquito más consciente yo le decía no estudiar a Jaime Jaime Guerrero yo le decía hermano nos embalamos nos embalamos porque mal acostumbramos la gente de acá de la comunidad que tuviéramos un coliseo lleno a tope y que fuera a ganar y ganar y ganar y listo pero la comunidad y yo creo que la misma es muy deportiva la administración deben de ser consciente de que esto ya se iba a llegar en algún momento que explotara todo hay que volver a empezar con una continuidad tenemos un grupo muy bueno que participó el año pasado al Baby Fútbol de Salón el cual le vamos a dar muy buena continuidad este año en participación de la Liga Antefeña de Fútbol de Salón y empezar con este grupo por el buen más lo mismo que nos dio de salud y empleo de acá mismo otros cuatro años para llegar a una instancia de estas yo creo que con este grupo que llegamos a Juegos Nacionales nos demoramos cinco años cinco años y repetir y repetir es bastante difícil cierto pero se puede se puede nosotros lo soñamos nosotros lo soñamos y siempre lo recalqué y lo visioné de estar en estas instancias y se logró que el otro año se pueda hombre pues maravilloso pero pero es de trabajar es de trabajar mucha lucha porque vuelvo y le digo los grupos que vienen está muy dividido debido a que el reglamento intercolegio va a ser que no puedan participar todos juntos sino que es que por una misma institución entonces hay mucho jugador calidoso en cierta institución entonces no nos permite el reglamento participar con un solo equipo bueno Ferney yo creo pues que sobran las palabras y agradecerle verdad por por esas buenas noticias que nos dio al hombre de toda la comunidad porque de verdad que se le coloca la piel de gallina a uno cuando uno ve estos triunfos y más el del domingo gracias a Dios tuve la fortuna de sentirlo de vivirlo gracias a Dios fue mucha gente de Ciudad Bolívar pero el coliseo había tanta gente de Andes que estábamos separados ver uno el calentamiento la concentración que tenían todos los jugadores o sea sentir todo esto es maravilloso verdad que no encuentro palabras para agradecerle pues este triunfo tan lindo que la Ciudad Bolívar y que lo lleva a otra élite y que ya Ciudad Bolívar es reconocido a nivel departamental tengo la oportunidad de viajar muchas veces a departamentales en Guarne cuando estábamos viendo el partido de los niños en la final departamental escolar gente que se me acercaba de otro municipio que le vean a uno la camiseta de Ciudad Bolívar ustedes son los que tienen ese equipo de fútbol de salón que está llevando tanto renombre a nivel departamental y que fueron a clasificaron al regional cafetero entonces todo eso decían si uno se pone contento que sentirá Ferney la familia de Ferney y yo creo que es agradecerle a Ferney además palabras y decirle que ojalá Dios lo tenga para muchas cosas mejor y que si se le da la oportunidad de irse para otra parte yo sé que usted tiene la capacidad física y mental de hacer las cosas felicitarlo y agradecerle de nuevo por este logro tan bonito y estos logros tan bonitos que tuvo Ferney no gracias Andrés a ustedes a la comunidad a mis jugadores que como lo dije en la última charla hoy los puedo tener acá mañana yo no voy a saber si los voy a tener o no pero de pronto agradecerles mucho a ellos porque creyeron en mi trabajo desde hace muchos años vienen creyendo en mí a una filosofía de juego a una filosofía de juego que ellos saben que que soy bastante exigente que inconvenientes tenemos siempre en lo laboral en lo personal porque uno quiere que llegue al 100% pero pero fue algo muy maravilloso haber dirigido a estas grandes personas grandes deportistas grandes amigos porque nos hicimos muy amigos tanto así que queramos una gran familia una unión que mantenemos entre todos y de verdad que esas palabras de agradecimiento ciudadano es algo muy feliz de verdad que muy feliz la familia de uno le decía mire tantas noches porque es que esto no fue de un día o dos pero muchas noches que uno llegaba a tipo diez y media once de la noche a la casa entonces es difícil pero mire una satisfacción inmensa de decir que quedó campeón ciudad bolívar departamental sub-21 que nunca habíamos llegado a esta instancia de quedar campeón de un nacional en el eje cafetero de llevar un gran equipo a un nacional central entonces todo esto es gratificante para mí para mi carrera mi familia mis jugadores ellos saben que es un aprecio inmenso que les tengo y que de verdad que como siempre lo hemos dicho con mucho con mucho amor siempre lo hemos dicho bolívar bonito bolívar no es por no es por decirlo simplemente es porque dentro de la cancha mostramos un juego muy lindo enamoramos al público y que siempre donde llegamos siempre hemos dicho que bolívar es lo más hermoso que pueda haber es un municipio que siempre hemos querido que siempre hemos amado y ahí está ahí está como que el pago a nuestro municipio de verdad muchísimas gracias y ya como para cerrar yo sí quiero que nos diga el uniforme con el que ganan la final que ganan todos los partidos lo tienen por cabal o no no es porque lo hayan patrocinado para cibol pero he tenido la oportunidad y lo que hace que tiene ese uniforme lo han utilizado mucho teniendo otros que salgan sus propias palabras de pronto que les cuente eso a ver si es verdad o no mire de pronto eso de cabal a la especie es más mental que un verajo pero yo a ellos nos molesto mucho y les exijo mucho que nos coloquemos el de apasion alguien se me arrimó y me decía profesor ¿ustedes por qué no juegan un partido con el de Ciudad Bolívar? que vea que ustedes nada más jugar un partido con el de Ciudad Bolívar y voy contra ellos yo les decía no, no no, normal lo lavamos y lo guardamos para la semifinal y ya como antes tenía entre blanco y amarillo entonces no podía mover con blanco es que no no ustedes lo manejan es por cabal y yo si es cuestión mía pero los muchachos mismos me quieren coger cualquiera ¿cierto? es cuestión mía de querer jugar con el de Apasion y ahí de todas formas dice Ciudad Bolívar ¿y le gusta? sí, no me gusta y lo quise siempre mostrar de que de que no era ese gris ese gris con azul ese gris con azul y ya y jugamos todo el torneo con ese nada más jugamos un mero partido no jugamos con él y se quedó campeón con este uniforme entonces y todavía seguimos con él ¿cierto? y todavía seguimos con él lo vamos a guardar para cinco años más o sea que y que pronto Apasion se le va a regalar otro ah no bienvenido igual pero igual ¿cierto? el mismo color o qué? el mismo color y bienvenido porque ya sabe que el otro año participamos de Liga Antioqueña entonces ahí estamos con este y con los otros que se nos vayan a venir bueno Fernando muchas gracias por ahí estar en el programa del día de hoy no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación a Pasibol mil bendiciones muchísimas gracias a toda la comunidad una feliz navidad mucha mesura en estas celebraciones ya saben que la pólvora y mucho ebrio por ahí en motos y todo entonces hay que tener mucho cuidado con eso recuerden que la mezcla del licor con la gasolina bastante delicado igualmente la pólvora entonces hombre con mucha mesura recordemos que tenemos familias y no le queremos hacer daño ni al otro ni a la misma familia de uno Dios los bendiga bueno Andrés hemos llegado como al final del programa del día de hoy bueno agradecerle a nuestros televidentes y al profe Ferney que nos acompañó en varias oportunidades durante el año y como él lo dice pasar una feliz navidad en familia y cuidándonos mucho del licor sabiendo López como tomar y también de la pólvora nos vemos la próxima semana con más Universo Deportivo Universo Deportivo